Yo hubiese querido ser médico, de hecho me enfermaba tanto que en el seguro social me decían la doctora Castelo. No lo logré, pero bueno, estoy aquí y me lo disfruto bastante. De verdad, viajar por el mundo, ser aromosa, conocer esa conexión entre tantas personas de diferentes países del mundo, culturas. Siempre hubiese querido trabajar en algo que tenga que ver con la medicina, en especial con la odontología. No sé, me llama mucho la atención. Si no hubiese sido periodista, creo que hubiese sido bailarina de reggaetón.